El 1 de agosto se celebra el Día del Ejército Chino. Este año se cumple el 91 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación. Antes de la celebración de un acto de encomemoración de la fecha, el presidente de China, Xi Jinping, que también es presidente de la Comisión Militar Central, urgió al Ejército Nacional a poner fin a cualquier tipo de servicio pagado. El presidente chino considera que esta iniciativa es parte importante de la nueva ronda de reformas militares del país. Asimismo, Xi Jinping ha reiterado que el Ejército Popular de Liberación seguirá trabajando para preservar la paz en el mundo y respaldar el orden internacional.